13 años después del enorme éxito que fue Buscando a Nemo, Pixar vuelve a la pantalla grande con la secuela de este emotivo film titulada convenientemente Buscando a Dory. Así que aprovechando su estreno, hoy les traigo 10 curiosidades sobre esta nueva película de Disney y Pixar para que compartan con sus amigos. Espero que las disfruten. Número 1. Antes de que Andrew Stanton comenzara a trabajar en el guion de Buscando a Dory, Disney ya tenía pensado hacer una secuela de Buscando a Nemo sin involucrar a Pixar. La compañía abrió unos nuevos estudios llamados Circle 7 Animation que estarían destinados a producir exclusivamente secuelas de Pixar. Finalmente, este proyecto no tuvo ningún éxito y el estudio terminó cerrando sus puertas sin producir absolutamente nada. Número 2. Andrew Stanton, director de la primera película y también de esta secuela, estaba completamente en contra de hacer una segunda parte. Pasi resulta que Stanton también dirigió John Carter, una película que le hizo perder 200 millones de dólares a Disney. Si el director no hacía nada que tuviera éxito, ese podría ser el fin de su carrera. Aún así, Stanton quería hacer algo realmente que valiera la pena y aceptó dirigir la secuela siempre y cuando le dieran un buen margen de tiempo para definir una idea igual de buena de la que había hecho en la primera película. Número 3. Como vimos en el tráiler, Buscando a Dory ocurre en un centro de cuidado para animales marinos. En el guion original, sin embargo, la historia tiene lugar en un parque de atracciones. El problema fue que en el año 2013 se estrenó un documental titulado Blackfish que contaba sobre las consecuencias de tener orcas en cautiverio. Para evitar controversias, Disney cambió el parque de diversiones al estilo mundo marino por una suerte de reserva ecológica. Número 4. Originalmente la película iba a salir en diciembre del 2015, pero por conflictos de tiempo fue movida a junio de este año. La película de Pixar que terminó saliendo en lugar de Buscando a Dory fue un gran dinosaurio. Número 5. Dory es uno de los personajes más queridos de todo Disney. Miren, tiene más likes en Facebook que el mismo Mickey Mouse. Pero tanto amor generó algo de preocupación en la comunidad de biólogos marinos, ya que muchos temen que la gente compre el pez real como mascota. A estos peces se los conoce como pez cirujano o paleta de pintor y son muy difíciles de cuidar. Número 6. Aunque pasaron más de 13 años desde el estreno de la primera película, Buscando a Dory tiene lugar tan solo 6 meses después de su precuela. Casi todo el elenco original sigue siendo el mismo que antes, excepto por Alexander Gould, que hacía la voz de Nemo y ahora ya es demasiado grande para el papel. Número 7. Para investigar mejor el comportamiento de los peces en cautiverio, los animadores de Pixar pasaron varios días en un acuario de California buscando distintas fuentes de inspiración. Número 8. Cuando los animadores empezaron a trabajar en el pulpo llamado Hank, desarrollaron los tentáculos separados del cuerpo. Cuando los quisieron unir, solamente entraban 7 tentáculos a diferencia de los 8 que tiene un pulpo normal. Finalmente, el equipo decidió convertir este problema en parte de la historia e incluyeron este tentáculo faltante como parte del personaje en el guión. Número 9. Según el director, lo más difícil de la película fue establecer a Dory como un personaje principal. Ella tiene muchos conflictos internos por su pérdida de memoria y resultó muy complicado encontrar la manera de transmitir esas inquietudes a la audiencia a través de la historia. Número 10. Cellen DeGeneres, la actriz y presentadora que le da la voz a Dory en inglés, viene pidiendo hace años que se haga una secuela de Buscando a Nemo. Ahora que finalmente la hicieron, la presentadora le está dando muchísima difusión en su programa de televisión y en sus redes sociales. Fue la primera que anunció el film y también fue la primera en publicar una foto de la película en Instagram. Y eso fue todo por hoy, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZFilms para más videos sobre sus películas y series favoritas. Recuerden que si quieren también me pueden seguir en Facebook y en Twitter. Tienen todos los links ahí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Nicolás Amelia Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.